Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a ver cómo hacer para poder desoldar rápidamente un componente electrónico de una placa. Que puede ser una fuente, una placa de un monitor o la placa electrónica que vos estés reparando. Así que básicamente puede ser lo que vos quieras. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Normalmente uno desuelda con un soldador o una estación de soldado. Pero si vos querés hacerlo de mejor manera y una manera por ahí un poco más fácil. Porque con una estación de soldado uno puede regular la temperatura. Lo que te recomiendo es que mires uno de mis videos si es que no tenés una estación de soldado. Entonces de esa manera vos podés comparar que elegir si un soldador de los comunes. Como estos que tengo acá. O si no, comprar una estación de soldado. Si vos ya tenés la estación de soldado no hay problema. Es mejor porque vas a tener ya el elemento para poder hacer la desoldación del producto electrónico que vos querés hacer. Primero vamos a hablar un poquito de teoría. Y después vamos a entrar en la práctica. En la práctica después ahora o si no, si querés vos podés adelantar el video y entras en la parte de la práctica. Pero si no te voy a explicar algunas cositas que te pueden llegar a ser de utilidad que por ahí no sabías. Entonces si vos tenés un soldador común como el que te acabo de mostrar, con eso vos podrías desoldar como lo haces normalmente. Pero el problema que te vas a encontrar es el siguiente. Hay algunas placas que por ahí vos le pones el soldador y lo dejas ahí un minuto, dos minutos y no se desuelda. Entonces no se derrite el estaño y al no derretirse el estaño vos no podés sacar el componente electrónico que quieras reemplazar. O por ahí lo que querés hacer es sacar el componente electrónico para hacer una prueba, alguna medición y después volverlo a colocar. ¿Por qué hago hincapié en este tipo de cosas? Es lo siguiente. Uno podría comprar un soldador que tenga más potencia. O si uno tiene una estación de soldado podrías darle al máximo y listo. Con eso desoldas todo. Pero si vos querés sacar un componente para hacer una medición y después volverlo a soldar. Vas a tener el siguiente problema. Que si vos le aplicas mucho calor directamente ese componente puede ser dañado. Entonces para evitar dañar cualquier componente siempre es ideal trabajar con una temperatura baja. Entonces de esa manera no vas a tener problemas. Si vos no sabés qué temperatura soporta el componente que vos querés desoldar. Lo que yo te recomiendo es directamente que busques en la página del fabricante y veas a ver con qué temperatura trabaja ese componente. Entonces de esa manera evitas dañarlo. Acá hice un pequeño dibujito algo básico como para que vos sepas lo que vas a necesitar para poder desoldarlo. Lo que yo recomiendo es una estación de soldado. Es lo ideal. Y si no un soldador como te acabo de mostrar uno de los comunes. Después vas a necesitar estaño. Seguramente ya tenés estaño. Así que no hay problema. Entonces lo que vos vas a hacer para poder desoldar ese tipo de plaquetas o soldaduras que son bastante difíciles de sacar. Es lo siguiente. Si vos tenés una soldadura que vos le das un minuto, dos minutos y no pasa nada. Y uno se impacienta. Entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente. Agarras el estaño tradicional y lo pones sobre la soldadura. Entonces vos con el mismo soldador que tengas. Que sea este o sea la estación de soldado. Directamente vas a ir derritiendo un poco de estaño ahí arriba de la soldadura. Entonces vos vas a decir. No, pero yo quiero sacar el estaño y quiero desoldarlo. No quiero ponerle más. Pero lo que hace es lo siguiente. Cuando vos pones más estaño sobre la soldadura esta. Lo que hace es calentar toda la soldadura, todo el punto, mucho más rápido. Y vas a ver que se va a aflojar. Entonces primero le pones una puntita. Hacés que se derrita el estaño este sobre la soldadura que vos querés desoldar. Y una vez que se derritió bien lo dejas un ratito más. Ponele unos 10 o 15 segundos más. Para que se derrita el resto de la soldadura que está abajo. Y listo. Y lo podés sacar fácilmente. Después con una succionadora o una bomba. O de succionar. O un desoldador. Depende como lo llame en el país donde vos estés. Normalmente con eso podés sacarlo fácilmente. Así que básicamente es eso. Este video es cortito. Y con ese truco que te acabo de decir te va a ayudar. Así que ahora vamos a ver la parte práctica. Para que vos puedas ver como se hace el trabajo. Y que veas que no hay nada imposible. Normalmente las placas. La mayoría uno puede poner el soldador. Lo desuelda. Y no hay que hacer este tipo de cosas. Pero si tenés este tipo de dificultad. Sabés que con este pequeño truco te puede ayudar. Así que empecemos con la práctica. Acá tenemos esta placa. Como podemos ver. Es una placa electrónica. Tenemos acá unos capacitores reventados. Y ahora te voy a explicar cómo hacer para poder sacarlos y desoldarlos de manera eficiente. Primero, antes que todo, antes de empezar tenemos que identificar cuál es el componente electrónico a poder repararlo. La manera más fácil es agarrar el componente. Por ejemplo, vamos a tratar de seleccionar este que vemos acá. Y como podemos ver, tenemos acá incluso la figura electrónica que nos dice que ese es el componente. Entonces, normalmente lo único que uno tiene que hacer es agarrar el soldador y ponerlo sobre la pieza a desoldar. Lo que ocurre muchas veces es que cuando uno quiere desoldarlo, por más que el soldador está caliente y todo eso, no sale. Y uno puede dejarlo así mucho tiempo y realmente no va a desoldarse. Entonces, para poder solucionar este problema, cuando ocurre ese tipo de cosas, lo mejor es ponerle un poco de estaño. Aunque uno piense que es contraproducente, porque lo que uno quiere es removerlo. Pero poniendo un poquito de estaño afloja el estaño viejo y de esa manera uno lo puede sacar. Así que ahora estamos procediendo. Como puedes ver ahora, se está derritiendo el estaño viejo con el nuevo. Y una vez que lo tenemos así, vamos a agarrar el desoldador. Ahí está. Y vamos a sacar el estaño caliente. Le damos una vez más. Y ahí está. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro. Como podemos ver ahora, también ocurre exactamente lo mismo. No pasa en todas las piezas electrónicas, pero en algunas suele suceder. Si suele suceder, puedes hacer esto que te estoy diciendo. Y si no, no es necesario. Solamente con el soldador es más que suficiente para poder remover el estaño. Ahí está. Estamos agregando el estaño. Ahí está. Una vez que se hizo líquido. Ahí está. Una vez que ya logramos hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos poner en la punta. Y vamos haciendo fuerza hacia abajo. Ahí está. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro. Por ahí es un poquito difícil hacerlo al principio. Ahí está, porque hay que apuntarlo justo en la patita. Y como podemos ver, ahí salió completamente. Y de esa manera pudimos sacar el capacitor. Bueno, espero que hayas disfrutado este video. Si fue así, hace clic en me gusta. Si no te gustó el video, hace clic en no me gusta. Suscribite a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Acordate de decirme abajo en los comentarios si te sirvió este video. Si te fue de utilidad. Y acordate que tengo la fanpage, que es para la gente de... Acordate que en Facebook tengo la fanpage, que es exclusivo para que vos estés actualizado de todos los videos que voy subiendo. Y después tengo el grupo de Gabactech, que es para hacer preguntas. Así que si vos tenés dudas, podés sumarte al grupo. Y si querés estar actualizado de mis videos, lo podés hacer de esa manera, haciendo clic en like en la fanpage. Así que tenés, acordate, estas dos opciones. Espero que te sirva y nos vemos en la próxima. Hasta luego.